¡Suscríbete al canal! La formalidad de las empresas es una tarea prioritaria. La proveeduría maturadora sigue siendo el gran tendiente del mercado. La transparencia gubernamental continúa siendo saludable. Las leyes antilapado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa Solo Negocios Radio. Mi nombre es Tanelivier. Y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden, también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Y el día de hoy estamos aquí con el equipo de UTEC y vamos a hablar acerca de los tipos de aprendizaje que tienen nuestros niños. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado por qué de cierta forma no da al máximo rendimiento nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestro hermano en la escuela? Y también cuántas personas se han dado cuenta que cada uno de nosotros aprendemos de una forma diferente. Y si nos enfocáramos en esa forma en la que nosotros aprendemos, pues realmente pudiéramos ahora sí que alcanzar un gran desempeño en cada una de nuestras actividades. Así que el día de hoy tenemos una persona muy especial. Nos acompaña Estefanía Usquiano, licenciada en psicología para platicar de este tema. Nadie mejor que un experto. Y bueno, buenas tardes, Estefanía. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Tania. Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo has estado? Pues muy bien, muy contenta porque vamos a tocar este tema súper interesante con el equipo de COADI, en el que, del que formamos parte también, donde buscamos el desarrollo de líderes, de nuestros futuros líderes a través del desarrollo de habilidades también, pues digitales y de tecnología. Pero pues con todos nosotros, pues no nos ponemos a pensar esta parte del tipo de aprendizaje. Y ahora que quisiste tocar este tema, pues la verdad se me hizo algo atractivo porque si bien ahorita creo que los chicos otra vez van a regresar a sus clases en línea y es un tema que a muchos papás les preocupa porque de cierta forma entendemos que estudiar en una escuela físicamente, pues es muy diferente a hacerlo de forma remota. Entonces, pues esto nos lleva a buscar maneras donde ellos logren un aprendizaje. Pero pues si no conocemos a veces o no nos conocemos a nosotros mismos cómo es que aprendemos, pues muy difícilmente vamos a lograr adquirir ese conocimiento. Digo, lo vamos a hacer, claro que lo vamos a hacer, pero yo siento que así como que, pues es como que a trancazos, ¿no? Así como que a fuerza, 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 fuerza y hay formas más fáciles de lograrlo, ¿no? Claro, principalmente, pues hay que como quien dice conocerse a sí mismo, ¿no? Y uno a lo mejor cuando da clases a niños, como que va viendo de qué manera va aprendiendo, de qué manera va entendiendo las cosas el niño o el alumno. Entonces hay que ser como que muy puntuales en ese sentido. Hay muchos tipos de aprendizajes. Están, pues podríamos decir, los que son implícitos o los que son explícitos. Los implícitos, pues podrían ser algo que está así como que, como que llega a ser hasta muy obvio, pero no es algo que te dicen, ah, es que es así o así se tiene que hacer. Por ejemplo, en Coadi cuando nosotros enseñamos a, no sé, a programar un videojuego, ¿no? En Scratch, ¿no? El implícito es lo que va aprendiendo conforme va desarrollando estos, estas habilidades, ¿no? Digitales. O las cosas más explícitas que les decimos. Por ejemplo, no, pues esto es un bloque y este bloque sirve para hacer que tu monito se mueva o que tu monito diga esto, que tu monito cambie de color. Entonces era como que más explícito, les decimos. Y los implícitos sería más bien lo que el niño va entendiendo, cómo lo va relacionando. Y de ahí pues va el asociativo, cómo lo asociamos en colores. Por ejemplo, hay niños que son muy visuales, hay otros niños que son muy auditivos, otros que a fuerza deben tener algo aquí en las manos para poder entender lo que están haciendo. Porque hay veces que no, que el niño dice, ok, sí te estoy poniendo atención, sí estoy entendiendo lo que me estás diciendo, pero no sé. Y me pasó mucho que estos últimos meses trabajé en un kinder, ¿no? Que eran niños de cuatro a, de cuatro y cinco años. Entonces, la maestra era como muy, como que trataba ella, ¿no? De que los niños aprendieran las vocales. Y los niños, sí, sí, esa es la A, la E, la I, la O, la U. Sí, sí lo entiendo. Y luego al día siguiente, ¿qué letra es esta? B, pero si la B no la vimos. Entonces, como que tratar de ser muy puntuales, ¿no? Y sí es cierto, sí pasa, pues son niños, se distraen. Y a lo mejor sí lo entienden y a lo mejor, este, sí se les quedó grabado ese día. Pero, pues, es algo que se tiene que estar reforzando constantemente. ¿Y qué pasa cuando son las clases digitales? Cuando las clases digitales, las clases presenciales se vuelven digitales, pues, la atención es diferente, ¿no? Porque ya el profesor no los tiene así como que viéndolos a todos, ¿no? No están aquí enfrente de él y no los puede estar, no puede acercarse directamente con ellos y decirles, ah, no, mira, es así, así y así. No. Porque a veces que no prenden sus cámaras, un profe no sabe si sí están viendo o están poniendo atención o están viendo otra cosa en la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Tani? ¿Qué es lo que tú has observado también? En esto sí. Pues, es que sí es algo de suma importancia. O sea, yo creo que, y es un dilema, yo creo que las escuelas lo han sufrido, lo han vivido las maestras, los maestros, cuando es en forma remota. Y el tema de encender su cámara. A veces nosotros decimos, bueno, si mi computadora o el dispositivo con el que me conecto no tiene una cámara, pues, no hay otra forma más que, pues, lo que se tiene, ¿no? Así podemos trabajarlo. Pero, ¿qué pasa cuando sí la tienes y no la enciendes? Entonces, es más difícil el trabajo del maestro, como tú dices, y ese a lo mejor es un tip para los papás. O sea, a lo mejor decir, es que a lo mejor el papá dice, y luego pasa, ¿no? También, así que de que el internet está muy lento, cuando ponemos la cámara, pues, digo, bueno, pues, también. Pero si tienen todas las herramientas, una computadora con cámara, un dispositivo con cámara, el internet es estable, pues, la recomendación ahí de papás es, por favor, díganle a sus hijos que enciendan su cámara. Porque a lo mejor ellos les dicen, me da pena. O a lo mejor hasta los papás, no, es que ando pasando atrás y, pues, a mí me da pena que me anden viendo, ¿verdad? Entonces, a lo mejor buscarles como un espacio donde no haya tanto camino del papá o de las personas que están en esa casa. Pero sí es importante porque tú tienes toda la razón. Estás dando una clase y tú ves a los alumnos qué están haciendo, si te están poniendo atención, si ya se distraen, si ya están platicando, si están haciendo ya otra cosa en la computadora. Para nosotros que trabajamos, pues, lo que son clases de programación para niños, de tecnología de robótica para niños. Entonces, tienen la computadora en la mano, tienen la tentación enfrente y entonces empiezan a buscar otras cosas. Pero tú estás ahí físicamente y lo ves. Pero cuando estás de lejos, lo único que puedes ver son sus caritas y sus ojos que realmente estén enfocadas en la computadora, ¿no? Y a lo mejor el niño anda por allá corriendo y tú pensando que está detrás de cámara. Ese es un tip, ¿no? Si es posible, encende la computadora. Y si es posible, pues, que la mamá esté al pendiente de que también no esté abriendo otras cosas. Hay muchos tipos de aprendizaje y entendemos que los niños aprenden de diferentes formas. Yo, por ejemplo, relaciono las cosas y a mí luego me dicen, Tania, es que dame una dirección. Pues mira, la dirección no te la doy. Pero si tú sigues derecho y ves un oxop y ahí te das vuelta a la derecha y luego ves una refaccionaria, así me la llevo, ¿verdad? Y si me quitan algún día ese oxop y esa refaccionaria, ya no voy a llegar, ¿no? No sé creer. Pero así es como vamos aprendiendo, ¿no? Relacionándolo a lo mejor con figuras, con colores. Y esto, pues, se viene dando desde temprana edad. Así es. Y qué bonito es este tema de educación. Porque ahorita, pues, entiendo yo que con Quadri lo están enfocando desde preescolar. Porque nosotros atendíamos chicos desde primaria, ¿no? Primaria de ocho años, de nueve años en adelante. Y muchos papás. Es que, ¿qué podemos hacer con nuestros niños pequeños? ¿Cómo los podemos desarrollar? ¿Cómo podemos desarrollar esas habilidades que les van a ayudar en un futuro y en un presente también? Y ahorita que tú estás trabajando en un kinder y que estás viendo esas necesidades y esa interacción que hay entre alumno y maestro, pues, es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo creo que siempre hemos buscado que el conocimiento llegue de la forma más natural y de la forma más, pues, sí, más natural dirigida a los alumnos de forma de que la clase sea un juego, no sea una clase, ¿no? Porque a veces los papás dicen, ay, no, pues, es que salen de una escuela para entrar a otra escuela. Sí, pero esa otra escuela no es la escuela, no se busca ni siquiera que sea una escuela, sino que un área donde aprendes jugando. Aprendes bajo ciertas líneas, le voy a llamar así, de los expertos que te dicen, ok, vamos a hacer una evaluación con este alumno y dices, bueno, este niño aprende más viendo, ¿no? O este niño aprende más escuchando. Y es tan cierto que a veces ni siquiera el alumno necesita verte a los ojos, porque si tú vas con un maestro muy grande, y a lo mejor no, porque ellos están familiarizados, pero no, con una persona que no es el área de educación y que te enseñe, le enseñe algo a un niño, el adulto que quiere, que lo veas a los ojos. Y si no lo ves a los ojos, no le estás poniendo atención. Pero en clase hay niños que con solo escucharte aprenden. Entonces, a veces les quieres llamar la atención y después haces la pregunta de lo que están viendo y te contestan y dicen, ¿cómo le hizo este niño? O sea, es que realmente está poniendo ahora sí que en acción el modo de cómo aprende y no importa que esté viendo otra cosa o que esté viendo al amiguito o lo que sea, pero él está captando toda la información por el oído. Digo, ahí nosotros como educadores pues tenemos que estar atentos porque pues él aprenderá con el oído y podrá andar viendo otras cosas, pero el compañerito de al lado pues a lo mejor es diferente, ¿no? Entonces ya no lo distrae. Pero sí es importante pues esos puntos, ¿no? Yo creo que como dices y como mencionaste, la recomendación número uno en una clase en línea que debemos de presentar ahora sí que en clase ante los papás es si tienen las herramientas correctas enciendan sus cámaras, por favor, para que el alumno y nosotros podamos identificar que el alumno realmente está poniendo atención y le voy a decir un poquito entre comillas porque a veces pues dices está viendo la cámara pero no sabemos si realmente está escuchando. Bueno, nosotros nos vamos a un corte y regresamos en unos segundos. Aquí recuerden que seguimos en Solo Negocios Radio. Y bueno, nos quedamos aquí en redes sociales, pero sí, ¿cómo ves, Fanny? Me parece muy bien. Todos esos puntos que tocaste me hacen pensar pues si es adaptar el aula, ¿no? Yo trabajaba con una niña que tenía autismo. Muy chiquita, ¿verdad? La niña. Entonces, cuando dijiste eso de que te estaban escuchando pero no te ven a los ojos, los niños con autismo nunca te van a mirar a los ojos. Y es algo que yo tuve que aprender, ¿no? Porque me costaba mucho que no me mirara a los ojos. Era como es que, ok. Yo entendía, ¿no? Como en teoría de que yo sabía que no me iba a mirar a los ojos. Pero uno está acostumbrado, ¿no? A esa interacción social de que te hablo y me miras a los ojos y eso significa que me estás poniendo atención. Y tuve que aprenderlo, ¿no? Con ella fue como no me vas a mirar a los ojos pero sé que me estás escuchando. Porque incluso cuando yo le hablaba y le decía que si podía hacer esto o que viniera conmigo que íbamos a hacer una actividad, la niña lo hacía. Y yo decía ah, bueno, sí está funcionando y está muy padre, ¿no? Y eso va a pasar con otros niños. Va a haber otros niños que a lo mejor no tienen autismo pero su canal de aprendizaje es auditivo y no necesitan verte para entender lo que está pasando. Pero así como un niño su canal de aprendizaje es auditivo, el otro va a ser visual, el otro va a ser con las manos. Entonces, hay que tener muy en cuenta todos esos aspectos y adaptar el aula lo más que se pueda a esas necesidades de cada uno de ellos. Sí, así es. Y adaptarlo, el aula, y yo creo que también yo me atrevería a decir que que los papás pudieran adaptar su área de trabajo en casa también dependiendo del tipo de aprendizaje de su hijo, ¿no? porque yo me acuerdo soy una niña muy traumada, no, ¿verdad? Este, pero mi papá, o sea, yo recuerdo a mi papá, mi papá necesita estar todo en silencio para que para que pueda estudiar algún tema, ¿no? Y este, y yo no, yo sé todo lo contrario, si no tengo música, ruido, algo, tengo que escuchar porque si no, como que no puedo concentrarme y no puedo avanzar y como que me distraigo, ¿no? Este, hasta con la mosca que pasó porque pues no tengo ese ruidito, ¿no? Y este, y era así como yo me acuerdo de chica de que yo le decía a mi papá, es que estoy estudiando para un examen, pero tienes la música, apágala y entonces él no entendía que yo necesitaba ese ruido como para aislarme de mi entorno y poder concentrarme en lo que estaba estudiando, entonces creo yo que es interesante, a lo mejor pudiéramos luego tocar unos temas aquí también, pero bueno, pues nosotros regresamos a hacer los negocios radio y estábamos hablando de esto, del tip número uno, si tienes las herramientas necesarias, úsalas en una clase en línea, porque eso lo que te va a ayudar es a tu hijo a adquirir el mayor conocimiento posible y al maestro a estar monitoreando que realmente el alumno esté activo en clase y ahorita como que cambiamos un poquito el tema fuera del aire hablando de que también estaría interesante que los papás adaptaran así como los maestros investigan o buscan cómo son sus alumnos para poder hacerles llegar el conocimiento de una forma más adecuada que los papás también verdad o sea a lo mejor digan el espacio de trabajo estemos en línea o no estemos en línea estemos en una escuela como se dice de forma física que el área donde hagan tareas el área donde estudian se adapte al tipo de aprendizaje que tiene tu hijo no sé si nos quieras platicar un poquito de esto porque cuántas ideas pudiéramos tener para poder adaptar este espacio pues tendría que ser o sea tendríamos que conocer así muy bien al alumno y eso es un trabajo en equipo tanto como el papá como el profesor pues aprenden a identificar esas cosas papá está como que más enfocado directamente en su hijo porque pues ahí lo tiene en la casa y el maestro es como bueno pues yo lo veo desde este punto más científico por decirlo de alguna manera yo lo veo desde este punto y digo bueno a lo mejor el pequeño tiene un canal de aprendizaje auditivo por ejemplo entonces podemos platicar con el papá oye sabe qué yo he notado que su hijo como que se pone a bailar y se pone a cantar cuando está haciendo el trabajo yo no lo veo como negativo yo considero que es positivo porque aunque se pone a cantar y a bailar en su lugar está haciendo lo que tiene que hacer lo que yo le pedí que hiciera lo está haciendo y lo está entendiendo entonces qué le parece si a la hora de estudiar con él pues no sé estudian con música que a él le guste y a usted nada más tiene que estar monitoreando que el niño esté haciendo lo que tiene que hacer porque precisamente hay niños que como tú mencionabas antes que para estudiar para tus exámenes tenías que poner música yo también tenía que hacer eso porque si no no me podía concentrar me distraía un montón en mis pensamientos me acordaba de que se me había olvidado no sé qué y no hacía nada entonces yo tenía que tener música era necesario para tenerla ahí no importa qué canción fuera bueno si no importaba como que entre más emocionante fuera la música más concentrada estaba yo ¿no? entonces algo así ¿no? trabajar eso con los papás decirles no sabe que su hijo tiene un canal de aprendizaje más visual ¿qué le parece si en su cuarto o en su área de estudio tienen colgadas las letras ¿no? el abecedario ahí en la pared o los números o las tablas ¿no? dependiendo de lo que esté aprendiendo en ese momento hay personas ya ¿no? más adultas que incluso trabajan con calendarios ¿no? tienen un calendario creado en el refrigerador ah mira ahí está lo que tengo que hacer porque son muy visuales y hay personas que son más auditivas entonces tienen alarmas por ejemplo o tienen así recordatorios de voz tienes que hacer esto o le dicen a Siri si dime recuerdas que tengo que hacer lo otro entonces como que en ese sentido van trabajando de acuerdo a sus necesidades ¿no? y enseñarlos desde pequeños a tener este tipo de estrategias les va a ayudar más adelante a no estresarse y no crearse un estrés innecesario una ansiedad innecesaria que pudieron haber entrenado desde pequeños así es porque pues yo creo que los adultos que estamos escuchando esta información en este momento pues es un tema que yo siento que tanto para nuestros papás como a lo mejor para hermanos más grandes no se tocaban ¿no? en la hora de temas de estudio no se tocaban y cuantos no nos platican esa historia de que cuando el niño no ponía atención o salía mal en la escuela o platicaba lo iban y lo mandaban al rincón con sus orejas de burro en la antigüedad más antigua espero que no haya sido tan presente que les daban el reglazo como es inculcar a lo mejor cierto miedo a ciertas situaciones para que el alumno para que el niño aprendiera ¿no? entonces ahorita como tú dices a lo mejor muchos adultos o adultos lo quiero ver así no quiero pensar que que eso esas prácticas fueran más más hacia estas fechas pero este ¿cuántos no entramos en un estrés o entraron en un estrés de de la escuela ¿no? de que chines que si no saco las mejores calificaciones me va a ir mal si no si no cumplo con ciertas cosas que me están diciendo maestros o papás este entro en ese estrés tan fuerte que que yo me acuerdo que en alguna de nuestras clases alumnos les dolía la cabeza les sangría la sangre de la nariz se sentían mal eran ya situaciones que les daban a ellos físicamente porque querían ser los mejores de los mejores y a veces ni siquiera era una exigencia del papá o sea a lo mejor tan directamente no indirectamente a lo mejor oye pues es que me gustaría que fueras el cuadro de honor ¿no? y entonces el niño el alumno se estresa tanto porque dice yo quiero ser del cuadro de honor y si no soy del cuadro de honor o no soy el número uno de la clase este no le voy a dar ese regalo a mi papá ¿no? o a mi mamá y ese estrés tan fuerte que a veces generamos y que no nos damos cuenta porque también me imagino que los papás dicen es que yo creo que mi hijo sale mejor pero a costa de qué a costa de la salud de su hijo también entonces creo yo que es importante pues ahora sí que canalizar ahora sí que a cada uno de los alumnos para que puedan aprender y es así que ahorita que andabas platicando me acuerdo de con la gente con la que trabajo ¿no? tengo una amiga que dice es bien rara para mí ¿verdad? porque yo no soy así y me dice no Tane ponme una alarma porque a tal hora tenemos que ir a tal lugar y a tal hora tengo que hablarle a alguien ayúdame a poner alarmas y yo así pero yo no necesito alarmas se me hace muy extraño y digo bueno pues voy a poner una alarma pero pues a mí no me funciona y yo por ejemplo soy más del calendario ¿no? de que a veces digo ay no es que postergo si se dice así postergo mucho algunas actividades durante el día que yo sé que tengo que hacer porque estoy enfocada en una cosa ¿no? entonces yo lo que hago es mi agenda y mi agenda cuando son cosas críticas apunto de nueve a diez tengo que terminar esta actividad de tal a tal hora tengo que terminar esta actividad y me enfoco ¿verdad? porque yo ya lo puse en mi agenda y este y entonces eso me permite a mí no distraerme porque yo tengo un reto entonces ese también es como que una palabra que nos pudiera funcionar en casa o con nosotros mismos ¿verdad? también ese reto ¿no? me voy a poner este reto y lo tengo que cumplir el día de hoy y hacerlo de forma divertida ¿no? no de hacerlo de forma si no lo cumplí entonces me voy a castigar o voy a castigar al hijo no, 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 no o sea no lo cumplí porque a lo mejor pues la actividad era más difícil de lo que yo pensaba ¿verdad? simplemente así a veces uno dice pues yo considero una hora suficiente para esta actividad pero de repente nos damos cuenta de que pues calculamos mal y pues ni modo hay que ser flexibles y decir pues nos ajustamos tampoco es como ser tan estrictos ¿verdad? y no tenemos un giratiempo ¿verdad? como que Mario ni para para poder decir ay sí se puede hacer todo en un día entonces pero sí, sí estoy totalmente de acuerdo hay que también ser muy realistas ¿no? poder decir ok por ejemplo yo también manejo mucho con agendas y digo bueno si yo considero que una hora es necesaria o es totalmente suficiente para esta actividad siempre le agrego una media hora o 45 minutos extra en caso de que no haya sido suficiente para decir bueno nunca me nunca me falta tiempo siempre me viene sobrando tiempo entonces lo manejo así como decir de una hora con 45 minutos hasta dos horas esta actividad y a veces se acaba antes incluso antes de la hora ya tengo ese tiempo libre pero pues es como que ser flexibles con nosotros mismos tampoco tan exigentes porque ahí es donde se genera este estrés y esta ansiedad de la que tanto venimos hablando desde siempre ¿verdad? que ya se volvió un este un rastorno mundial a causa de de todo esto estos nuevos cambios ¿no? que nos han generado pues las pandemias las nuevas enfermedades que han venido surgiendo a lo largo de estos últimos años entonces hay que ser flexibles con nosotros mismos querernos mucho y y no no exigirnos tanto y menos exigir a un niño de cuatro años demasiado porque un niño de cuatro años apenas está aprendiendo no sé a decir la palabra perro de la manera correcta y tú ya quieres que sepa no sé las multiplicaciones ¿no verdad? hay que ser flexibles y mucho más con ellos decir bueno está bien a lo mejor no es este no es la manera en la que tú vas a aprenderlo quizás que vas a aprender de otra forma entonces hay que seguirle buscando ¿no? a lo mejor tú eres más auditivo ¿qué tal si te pongo las multiplicaciones con una canción y te las aprendiste así? entonces o te las puse a hacerlas así manualmente y te las aprendiste entonces trabajar con ellos de muchas formas para ver cuál es la que más le funciona así es y y un una observación ¿no? a papás este yo entiendo y ahorita que dijeron otra vez regresamos a a clases en casa muchos papás asustados porque tienen que empatar su agenda con la agenda escolar y y como tú dices ¿no? a lo mejor papá dice ¿no? pues esta actividad que nos mandaron a hacer la terminamos en una hora de ahí me voy corriendo a a una reunión que tenía o por la comida o por lo que lo que se presenta en casa eh o empiezo a hacer la comida o empiezo a a a trabajar en otras cosas y pero si a lo mejor como adulto dices nos lleva me lleva una hora verlo con mi hijo pero mejor le dejo un tiempo holgado para que si acabamos en una hora bien y si no tenemos ese tiempo extra que yo puse y yo no me no me genero ansiedad ¿verdad? de que chin no estoy cumpliendo con mi tiempo ya ya quedé con esta otra persona entonces empieza la ansiedad de nosotros y esa ansiedad y ese estrés lo contagiamos ¿no? al 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 niño a tus hijos entonces ellos al momento de querer reaccionar pues imagínense si si nosotros nosotros como adultos nos cuesta a veces trabajo eh trabajar bajo presión que que ya llevamos una carrera hecha ¿verdad? de trabajar bajo presión con todo con todos nuestros años recorridos imagínense a un chiquito que apenas está aprendiendo este pues ese generarles ese estrés esa ansiedad no es bueno porque pues si nos enferma física mental emocionalmente este y aparte hacemos que una actividad en vez de que sea divertida en vez de que sea una actividad que que les guste hacer o sea una actividad no mamá otra vez no o no quiero estudiar o no la escuela ya no quiero ¿verdad? no me lleves a la escuela entonces hay que hay que ver siempre la forma en la que se pueda manejar de una forma divertida y este y y de cierta forma es muy padre y si se puede ahí tenemos ahí algún conocido que dice no es que mi hija siempre dice que quiere tarea y la acaba y quiere más tarea entonces la mamá se anda inventando tareas para hacerlas ¿por qué? porque lo hacen de una forma divertida pero muy bueno bueno pues nosotros nos vamos al corte regresamos en unos segundos recuerden que seguimos aquí en solo negocios radio y si como ves Fanny que hay niños que quieren más tarea pero yo creo que porque lo ven como juego ¿no? sí o sea igual y no lo ven como como tarea es que muchas veces este ponen como tarea algo malo o algo negativo lo mismo con los exámenes entonces es como les dices ¿no? la tarea es buena o sea hay que hay que hay que cambiar esta connotación de bueno y malo de decir no es que las tareas son positivas está bien que tengas tarea porque eso significa que vas a practicar en casa y practicar significa que lo vas a hacer mejor y hacerlo mejor significa que vas a hacer muy bueno lo que estás haciendo entonces o sea tener en cuenta todos estos aspectos de que pues nunca hay que decirles no es que la tarea es mala la tarea está mal porque la tarea te quita el tiempo y no sé o sea ni siquiera me acuerdo porque creía yo que la tarea era mala cuando estaba en la primaria o en el quinto solo sé que solo sé que todo sea tarea tarea es malo ah bueno malo tarea igual a malo entonces no me gusta y y lo mismo ¿no? en todos los grados la tarea era como que pues nadie quiere tarea nadie quiere que lo no sé que le dejen leer un libro completo en un día pero ¿qué implica ¿no? tener que leer ese libro completo pues más conocimiento este te vas a saber las respuestas del examen examen igual a positivo porque si sacas 10 pues tienes un buen promedio entonces hay que cambiar eso ¿no? dejar de decir que las tareas son negativas y ponerlas como tú decías ¿no? como un juego como de que ah mira pues acabar la tarea significa que vas a ir al parque ¿no? a lo mejor a niños le gusta mucho ir al parque o que vas a ver tu caricatura favorita a lo mejor a niños le gusta mucho su caricatura entonces igual mucho tiene que ver los intereses personales del niño ¿no? a lo mejor les gusta mucho la tarea de geografía porque les gusta mucho ver todo lo que tenga que ver con este con los mapas que tenga que ver con este con las plantas los tipos de tierras y todo ese aspecto que explica la geografía entonces a lo mejor por eso le gusta mucho esa materia o esa tarea en específico pero por ahí tendríamos que ir viendo qué necesidades qué cosas son de mayor interés para los niños así es y bueno ahorita regresando al aire en radio pues yo creo que uno de las incógnitas más grandes que se me vienen a mí en mi cabeza si yo no estuviera familiarizada con estos temas es yo como papá puedo saber qué tipo de aprendizaje tiene mi hijo hay algún test donde pudiéramos contestar con ellos o cómo es que lo podemos trabajar a lo mejor no todas las escuelas lo implementan ¿verdad? dentro de de su de su desarrollo dentro de la escuela pero y a lo mejor los maestros no saben cómo pero hay alguna forma y luego también me gustaría hablar un poquito de pues esas edades ¿no? porque yo ahora que me estabas platicando ¿no? pues es que los temas de lectoescritura y de matemáticas desde kinder yo me quedé pensando pues cómo o sea realmente mi cabeza nunca había bueno no he convivido con niños tan chiquitos este pero nunca había pensado que que tuviéramos esa necesidad ¿no? bueno nosotros ya regresamos a Solo Negocios Radio aquí estamos platicando de algunas preguntas que vinieron a la mente Fanny eso de que como como papás podemos saber qué tipo de aprendizaje tiene nuestro hijo y y a lo mejor porque yo a lo mejor puedo acercarme a los maestros de su escuela pero los maestros de la escuela no no lo implementan pero ¿yo lo puedo hacer en casa? este sí no existe así como que un test que puedas aplicar tu papá y lo puedas revisar tu papá pero es fácil bueno yo bueno como yo he ido observando es como que un trabajo de mucha observación ¿no? es ir viendo cómo le enseñas tú las cosas a tu hijo y cómo el niño lo lo entiende más rápido ¿sí? a lo mejor este con canciones no sé me imagino que le enseñas una canción y el niño se aprendió muy rápido la canción entonces ahí puedes decir a lo mejor es auditivo y le empiezas a meter cosas con música o cosas con palabras este rimbantes por ejemplo no sé es súper califragilístico espiralidoso y se lo aprende luego luego porque lo escucho y dijo eso me gusta y le gustó y se lo aprendió o a lo mejor no lo entiende y le gustan más las cosas manuales a lo mejor lo ves como haciendo cosas con plastilina y ¿y qué estás haciendo? no pues es que estoy haciendo un osito con la plastilina y le gustan mucho los animales o no es que estoy haciendo una planta con la plastilina o estoy dibujando al que al mono ese de la caricatura entonces es una persona es una personita que aprende como de manera más manual con manos le gusta mucho manipular cosas entonces ¿cómo le puedes enseñar a él? ah pues puedes agarrar una pelotita vamos a aprender los números del uno al cinco cada que yo te lance la pelotita vas a decir uno ah bueno uno y luego la bolsa regresa dos y luego así y lo van cambiando ¿no? como que varias actividades que pueden hacer los papás en casa este pero que tengan que ver con las manos la manera más visual a lo mejor le gusta mucho ver las caricaturas y él así se aprendió hay niños que aprenden idiomas así con la televisión aprendieron inglés aprendieron los números en inglés viendo caricaturas aprendieron este el abecedario viendo caricaturas ¿por qué? porque están viendo las cosas y les gusta mucho ¿no? entonces es ahí como uno como papá se da cuenta cómo aprende su hijo ¿sí? de acuerdo con las cosas que le gusta más hacer al niño y es ahí donde uno puede llegar y decirle a Rote ah ¿sabe qué? es que a mi hijo le gusta mucho hablar ¿sí? es como que su manera a mí me gustaba mucho hablar en la escuela y era la única manera que yo aprendía si no, no entendía nada de lo que me habían dicho pues a lo mejor el papá le gusta mucho hablar entonces es muy preguntón sí, porfa 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 respóndale todas las dudas que tenga porque así aprende ¿sí? así aprende preguntando y le va a hacer lo va a hartar de preguntas pero así aprende y muchas niñas aprenden así ¿verdad? es como que muy común ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? y está padre ¿no? responder todas esas dudas y también es que es muy visual y a lo mejor le va a empezar a hablar de la caricatura tal pero tiene una razón de ser esa plática que le está dando de la caricatura a lo mejor le va a decir ay ahí me aprendí la letra pero pues primero te va a contar una historia larguísima sobre cómo se aprendió la letra pero pues la conclusión es esa ¿no? así se aprendió la letra y de eso se trata ¿no? yo papá identifico cuál es la manera en la que mi hijo aprende más rápido y se la comunico al profesor para que el profesor lo tenga en cuenta a lo mejor como dices hay muchos profesores que no que no saben tampoco no es algo que simplemente dentro del aula y no lo saben pero si papá lo sabe pues es una ayuda grandísima que llegue en el día es que se aprende y está muy padre y es como sembrar esa semillita también al de curiosidad al maestro ¿no? porque si el maestro no lo implementaba y luego se da cuenta que el papá le dice y él ve realmente ya enfocado los resultados que tiene en el área escolar ese niño pues puede entrar esa cosquillita esa semillita donde diga y si empiezo a evaluar a mis otros alumnos voy a poder lograr que el desempeño del grupo sea mucho mejor y pues de cierta forma es algo positivo ¿verdad? dentro del aula y e inculcar la empatía ¿no? porque ahorita que tú dices bueno muchos aprenden preguntando ¿y cuántos de nosotros no nos tocó el preguntón en la universidad de maestro pero y esto y el otro y el otro y entonces hay personas que dices se desesperan de tantas preguntas pero hay que ser empáticos ¿no? y decir bueno es que si él está preguntando es porque es la forma en la que esa persona aprende y sí hay veces que tú tienes que decir ciertas cosas en voz alta para que entre por el canal auditivo y que lo puedas volver a recordar yo me acuerdo de una clase de liderazgo que tomé donde había una cosa que no me funcionaba porque se me hacía demasiado largo el aprenderme el nombre de otra persona porque cuántos de nosotros pues no nos aprendemos los nombres y luego dices ¿cómo se llama? yo sé que lo conozco pero no sé cómo se llama entonces decían ¿verdad? entonces decían bueno salúdalo y cuando te diga su nombre tú repítelo ¿para qué? para que tú te escuches y se quede grabado en tu memoria ahora si tú eres como que igual visual decían no sé visualiza su nombre y compónlo de varias imágenes ¿no? este no sé a lo mejor Paco este ah pa de pato y co de este de de cocodrilo entonces cuando vea a Paco voy a imaginarme siempre un pato y un cocodrilo y me voy a acordar su nombre esa técnica a mí no me funciona porque soy más auditiva pero pues a los que les funcione ahí la tienen ¿verdad? para que se acuerden del nombre de las personas y bueno Fanny vamos a hablar un poquito de de este tema de las de las asesorías escolares ¿verdad? ¿por qué un niño puede requerir una asesoría de algún tema en específico que necesite reforzar de de la clase ¿no? y ¿por qué un niño tan chiquito también ¿verdad? o sea porque a nivel preescolar también se está llegando con esta necesidad y a nivel primaria porque yo la verdad es que uno de los puntos que se me viene a la mente es número uno todos somos diferentes todos tenemos habilidades diferentes y no necesariamente todos los papás son buenos para estudiar en casa ¿no? con sus hijos ¿por qué? porque no existe la paciencia porque a lo mejor ellos no logran tener esa esa visualización ¿no? de ese análisis de sus hijos de ver cómo aprenden pero no significa que el papá esté mal sino que simplemente no tiene esas habilidades para poder implementarlas con sus propios hijos y a eso me lleva que por ejemplo pues tan es así de que yo por ejemplo soy programadora y si le digo a alguien del área de de veterinario por decirlo así que haga algo de lo que yo sé hacer muy bien pues esa persona va a decir pues yo no entiendo lo que tú me estás diciendo ¿por qué? porque cada quien tiene sus propias habilidades y viceversa ¿no? si a mí me dice oye ayúdame en tal actividad de mi área este laboral pues a lo mejor tampoco voy a entender nada ¿verdad? y no se me va a dar ¿por qué? porque no son mis habilidades ¿no? a lo mejor yo lo vería como la primera el primer ¿por qué? no puedo yo apoyar a veces a mis hijos y necesito una asesoría externa precisamente si sería el primer punto o sea a lo mejor papá no es que no quiera a lo mejor si quiere apoyar a su hijo pero no sabe cómo no sabe este tener esa paciencia o esa como que esa empatía de que ayúdame es que está chiquito este no sé cómo se va a lo mejor lo haces sentir mal pero no quieres hacerlo sentir mal entonces por eso sería importante recibir asesorías como que de manera externa a profesor y papá que sí es importante ¿no? que los papás estén presentes en el aprendizaje continuo de sus hijos por ejemplo para las letras para los números que son como que las cosas más primordiales en esas edades ¿no? por ejemplo en el quimio otro punto es que muchas veces el niño así como decías no tienen aprendizajes diferentes ven el mundo de maneras distintas entonces a lo mejor el niño no terminó de entenderlo en la escuela y en casa papá mamá están como que un poquito ocupados y no tienen como que ese tiempo para hacer la tarea con él entonces ahí hablaríamos un poquito de la agenda de los papás ¿verdad? de que no se adaptan Fanny nos vamos a ir a un corte y regresamos en unos segundos y seguimos platicando de estos ¿por qué necesitamos una asesoría personalizada fuera del aula de clase? recuerden seguimos aquí en Solo Negocios Radio y bueno seguimos aquí este en redes pero este no me gustaría que entraras mucho en el tema hasta que regresemos al aire y este pero sí definitivamente eso de las agendas de hoy en día ¿verdad? también es un tema que hay que adaptar y y el tema de de que a veces pues queremos ayudar tanto a una persona como mi papá ¿no? yo decía yo digo este sí o sea mi papá quería que que yo aprendiera y él me trataba de decir de una forma y luego a mí me encanta porque mi papá si tú le preguntas algo te cuenta desde el inicio ¿no? desde el inicio de cómo comenzó ese tema o si era un problema matemático era este o sea desde desde que tienes el problema enfrente ¿no? y a veces yo me había atorado en un proceso bien pequeñito que era después que si nada más me decía eso yo ya sabía cómo resolver el problema completo pero para mi papá no era suficiente o sea mi papá para que para que él estuviera seguro de que ya había entendido me explicaba desde todo y tengo otro tío que que él es matemático y este y entonces a mí me gustaba ir con él porque yo le decía tío solamente quiero saber esto porque es lo que no le entiendo a este tema a este problema matemático que se me presenta y me decía ah pues mira le haces así así y ya tenés lo que necesitabas y yo eso era lo que yo necesitaba nada más esos ese minuto o esos dos minutos donde me iba a sacar de esa duda entonces digo no es significa que uno esté bien o que el otro esté mal pero siempre como que dices desde tu perspectiva quieres dar lo mejor y entonces para asegurar que estás cumpliendo con lo que te están pidiendo o con lo que no están teniendo tu hijo este a lo mejor si lo haces tan detallado que que una pues a lo mejor esa esa persona si lo necesita de esa forma o esa persona a lo mejor yo como que me distraigo un poco este ya cuando llegué al punto que me interesaba yo ya me había distraído un poquito ¿no? entonces en mi mente porque pues empiezas a pensar en otras cosas entonces si es importante este eso ¿no? que hay veces que que no nos sintamos mal ¿no? el hecho es de que a veces no podamos saber cómo hacer llegar ese conocimiento y bueno regresamos aquí a Solo Negocios Radio y pues Fanny seguimos con nuestra lista de por qué por qué ok entonces decíamos que las agendas de los papás que a lo mejor el papá está muy ocupado en en cualquier cosa que esté haciendo ¿no? o sea a lo mejor están trabajando nosotros entendemos que papá mamá trabajan y en día es normal ver eso y no no existe como que un tiempo un espacio en el que se le dedique al hijo tareas ¿no? tareas o algún tema en el que se esté atorando entonces unas asesorías o un grupo de tareas pueden servir para para poder fortalecer esta parte que el niño apenas está aprendiendo para que lo termine de comprender y que se siga reforzando ¿no? porque pues a la edad de cuatro años y todo lo que es la primaria pues todo es puro reforzamiento todo es sí o que ya lo sabes pero te lo tienes que reforzar y así constantemente porque ya después a mitad de la primaria pues ya te piden escribir textos este ya te piden no sé sumas y restas multiplicaciones divisiones ya te piden fracciones entonces pues tienes que saberlo ¿no? tienes que por lo menos tener lo básico ya bien bien establecido para que cuando te toque los temas un poco más complejos pues no no te vengan así de que ay es que no sé cuál es el uno o ay es que no sé cómo se escribe ay entonces ese tipo de cosas ¿no? irlas reforzando y qué mejor reforzarlas si están chiquitos para poder este pues que que lo tengan ya bien 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 establecido entrando a la primaria o ya estando en la primaria seguir reforzando seguir reforzando y seguir reforzando a lo mejor otros temas que son un poquito más complejos sumas y restas a lo mejor de tres cifras divisiones multiplicaciones todos los aspectos que ya se ven un poquito más más arriba creo que a partir de sexto de primarias empiezan a haber esos esos temas de matemáticas entonces esa sería otra razón por la que por la que las asesorías serían importantes que otras reforzar o reforzar algo que ya le gusta al niño para que no deje de gustarle o sea por ejemplo a lo mejor le gustan mucho las matemáticas o le gusta mucho escribir es un niño que le gusta hacer historias le gustan mucho los cuentos entonces si reforzamos las letras si reforzamos los textos si reforzamos la escritura de frases el niño a lo mejor estamos creándole una vocación estamos reforzando esa vocación que tiene de escribir entonces cuando él llegue a la universidad va a ser un escritor el niño va a ser porque desde chiquitito ya escribía le gustaban las historias le gustaba leer le gustaba escuchar que le leyera y eso se refuerza a lo mejor le gustaban mucho las matemáticas yo tengo un primito creo que tiene 12 y ese niño es una calculadora andante entonces yo siempre digo wow que padre y se refuerza mucho con su mamá se le refuerza mucho que 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 el niño a veces le ayuda a su mamá a hacer las cuentas mi tía trabaja como cajera también es gerente de una tienda entonces el niño ahí está yo puedo hacer las cuentas mamá y ahí está desde chiquito desde que tenía yo creo ocho años él hacía las cuentas en la caja registradora un año de ocho años y decía cómo es posible o sea qué padre y lo reforzaban mucho en ese sentido y les matemáticas pero las letras se le dificultan y esa es la otra cara de la moneda se refuerza tanto lo que le gusta mucho 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 como lo que casi no le gusta porque pues de todas formas una cosa siempre va ligada a la otra aunque no nos guste todo es necesario en esta vida cualquier aprendizaje es bueno así es cualquier aprendizaje es bueno y es importante destacar que es bueno adquirirlo y reforzarlo de una forma eh cómo se podría decir de la forma más sencilla posible a través del juego a través de a través de actividades que sabemos que les gustan a nuestros hijos y a veces en clase yo lo veo así en clase con 20 30 alumnos no quiero decir que no quisiera pensar que hay clases de 40 verdad este que yo sé que sí pero el maestro no va a poder dividirse en el número de alumnos sino su objetivo es bueno pues si yo veo que la mayor parte de los alumnos aprenden de esta forma pues es la técnica que voy a usar y así para todos y este y si a alguien le cuesta más trabajo pues lo siento el tiempo es limitado y pues tenemos muchos alumnos ¿no? entonces cuando ya se hace una atención personalizada de cierta forma puedes trabajar con estas herramientas ¿verdad? psicopedagógicas donde puedas ayudar al alumno adquirir ese conocimiento sea que se le dé ¿verdad? o que no se le dé pero de cierta forma hacerlo de una forma divertida o de una forma agradable a ese alumno ¿por qué? porque ¿cuántos de nosotros a lo mejor crecimos amando matemáticas al inicio ¿verdad? pero de repente llegó un maestro de esos maestros horribles que te hacen odiar una materia y de ahí ya no saliste dices ya no me gustan las matemáticas y dices pero pues ¿qué pasó? si este niño de ocho años nosotros veíamos que podía pero llegó a a cierto tema ¿no? álgebra o a lo mejor llegó al tema vámonos a nivel primaria a sacar una raíz cuadrada y entonces no entendió y el maestro que le tocó pues fue muy agresivo y no hubo un apoyo externo que pudiera contrarrestar a lo mejor esa experiencia que tuvo con un maestro o a lo mejor no fue el maestro sino a lo mejor hasta los mismos alumnos ¿no? se empezaron a burlar de él o hay muchas situaciones que pueden pasar dentro del aula de clases que no podemos controlar entonces pero si podemos ayudarles a que si nosotros detectamos que nuestro hijo requiere apoyo no dudemos en buscarlo por fuera ¿por qué? porque eso va a ayudar a que ellos no generen un rechazo a ciertas materias yo por ejemplo la verdad no sé cuál es el motivo pero yo la química no me entra y no no la aprendo y no la aprendo y es la única materia yo creo que casi este ay les voy a contar que pancé ¿verdad? en la universidad porque no podía y yo sé que ha de haber una historia detrás de que yo no recuerdo pero este pero por más que me ponen química no más y yo imagino que pues varios de nosotros tenemos historias parecidas ¿no? y este y bueno entonces los temas a trabajar pues recomendados por Coadi por el equipo ahí con Fanny con Estefanía el nivel preescolar es matemáticas y lectoescritura ¿verdad? para empezar a trabajar con los chiquititos ¿qué edad son más o menos desde los 4 a los 6 años? pues cuando se empiecen a trabajar lo que son las letras que empiecen a conocerlas sobre todo conocer sus nombres porque hay niños que no reconocen sus nombres entonces si es muy importante por lo menos a lo mejor empezar a trabajar desde los 4 años quizás lo que es el reconocimiento de las letras aprender como que a reforzarlo desde chiquititos no sé 3 años pueden ir como que más o menos viendo ah ese es mi nombre mi nombre se ve así no van a entender como que todo el contexto de la palabra ¿no? de que mi nombre tiene una E una S así totalmente pero sí que aprendan como que a reconocerlo como figuras ¿no? así es es un triángulo es un círculo y así perfecto entonces nivel preescolar con niños desde 3 a 6 años y en nivel primaria pues de 6 a 12 años los temas que ustedes crean convenientes pues matemáticas español ciencias inglés este yo creo que con los chiquitos también podemos trabajar con el inglés ¿verdad? ¿para qué? para que ellos tengan ahora así que un crecimiento pues más natural y más agradable en el área de educativo ¿no? no generarles ahora sí que ningún tipo de frustración sino que ante algún tema ante alguna este pues sí ante algún tema que no puedan manejar dentro de la escuela sino buscar siempre ese apoyo ese apoyo que viene de afuera y pues qué mejor con expertos como con ustedes que realmente pues se trabajan ¿verdad? lo que es la parte educativa de los alumnos y este en estas etapas de vida y Fanny bueno pues platícame ¿dónde te pueden buscar si necesitan asesoría sino una pregunta está a lo mejor tú también puedes ayudarles a hacer ese test de aprendizaje para poder evaluar hasta los chicos y poder a lo mejor guiar un poco más a los papás ¿dónde te podemos contactar? pues directamente me pueden contactar en la página de Coadi y pues en mi número de teléfono que es el 656-443-9647 entonces esos números me pueden me dicen me pueden contactar o pues también en Facebook me encuentran como Estefania Usquiano me mandó un mensajito yo lo reviso pues cualquier duda pero estoy como que más presente en WhatsApp así que yo les recomiendo el número de teléfono perfecto claro que sí pues ahora sí que es más fácil y yo sé que atiendes a varias personas entonces pues a veces no podemos contestar la llamada tan rápido pero sí estamos ahí presentes con los mensajes que se quedan aquí almacenados y para poder darles la mejor atención en el mejor momento posible pues bueno pues este muchas gracias Estefanía me gustó mucho platicar este tema contigo saber que podemos trabajar desde desde pues bien pequeños a nivel preescolar y este y que pues ahora sí que papás hay muchas opciones no se desesperen sabemos que regresamos a una modalidad en línea pero pues hay varias técnicas o prácticas que pues pueden ustedes seguir aquí en Coadi Coadi S-O-H-A-D-I este lo pueden buscar a través de redes sociales y pues gracias Winston Winston en controles Alejandro Sandoval por el espacio aquí en la radio y los invito a continuar en sintonía en Radio Mexicana que tengan una excelente tarde hasta luego gracias igualmente a todos los que nos escuchen agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios